Pero si mi cristo la neta Y otra cosa que les he pedido O que les pido verdad a la gente que me piden el consejo Aparte de que sean ustedes mismos wey Que hagan las cosas Porque quieren wey Porque quieren No porque No porque hay a ver que pasa No 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 hagan las cosas porque realmente quieres wey Osea Que se te vea esa pasión wey Que realmente quieres wey Y con eso papi Con eso no hay mas No hay mas Ese es el Ese es el como se llama Esa es la clave de esta madre wey Hazlo porque quieres Créeme que he visto mucha gente Que Que hace las cosas No mames Créeme que he visto mucha Mucha gente que nomas lo hace Porque sigo en el Yo si un dia llego cansado Y me siento muy fatigado Lo que tu quieras Yo no prendo wey Yo no prendo stream la verdad Prefiero descansar y Y andar al 100 Si me entiendes Un teléfono nuevo Ah pues esta bien Pero la neta Hazlo porque quieres wey No mames No mames Ay wey No se como lo hice wey Wey no se como lo hice wey No eran tan buenos Pues no Pero es dinero wey No se wey Igual puede ser la cosa mas barata Del mundo Pero es dinero wey Es dinero que ya gastaste No mames Miércoles wey Ay me la mame Me la mame Osea puede ser la cosa mas barata Del mundo wey Pero es lana wey No se a lo que me refiero Entonces es lana wey Espérate wey No es el truco Wey Ni siquiera estoy haciendo un truco wey Ni siquiera estoy haciendo ningún truco El mono está haciendo lo que quiere Vamos bro Aquí si era para un truco Y no lo hiciste Era pinche mono Pero que creen Esta es la leyenda del gaming Huevo wey Ata mira Ándele wey Chequense esta Chequense esta banda Eh Esta le llamo la pretón No mames No 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 seas A huevo No wey Desde aquí Échale échale No 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 Ya me han regresado desde el principio Motherfucker Eh se me dio el calzón A huevo Que En séptimo No Si lo puedo hacer de nuevo No Si lo puedo hacer de nuevo No Por eso Que tengo en dicios de problema Pienso dos veces Nah wey Hazlo 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 Wey Hazlo Juegate Juegate acá unos minecraft Juegate unos minecraftsitos wey Para que te desestreses o no se wey Yo a veces cuando no quiero echar bala wey Si me aviento un juego relax wey O sea claro hay juegos que si me estresan a veces bastantillo wey pero No seas mamón ¿Qué hice? ¿Cómo hice eso? ¡No manes! Bueno seas mamón ¡Moderoso! ¡Ay wey! No mames wey No Ya va a lugar ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es que soy buenísimo ¡El apretón! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Ay wey! ¡Ay wey no! ¡Pichu madre! ¿En qué puesto quedé? Nada más En menos de 2.30 Nah Están locos En menos de 2.30 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh damn it! En primer posizado ¡Eh! ¡10 segundos! Si no me hubiera caído wey Si no me hubiera caído ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Ya llevamos 6 horas ¡Verga! Y no mañana Me tengo que levantar temprano Bueno hoy Hasta me va a re engañar ¡No me va a re engañar mi vieja! Es decir Pues que piensas cabrón ¡Hora hora! ¡Déjame pasar wey! ¡Qué mero turbo 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 ¡Culo el que frene! ¡Culo el que frene! ¡Ay wey! ¡Ese wey se embarro! ¡No seas mamón! ¡Wey como no la tine a la rampa wey! ¡No mames! ¡No! ¡No no 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 no! ¡El pendejo! ¡A huevo! ¡Pichimona wey! ¡Qué pedo wey! ¡Esa anda en su rollo! Aquí tengo que rebasar wey ¡No mames! ¡Ay la llamar se acaba wey! ¡Fuck! ¡Adiós! ¡Ah que pendejos! ¡Ah que pendejos wey! Terminé en primer lugar ¡Wey que pendejos wey! ¡Se equivocaron wey! ¡Tira! ¡Qué pendejos wey! ¡Se equivocaron todos wey! ¡Todos los que iban enfrente de mi! ¡Todos se equivocaron wey! ¡Qué pendejos! ¡Adiós!